pantalones de cuero y pulseras de púas el menudo rockero llegó a vinilo a partir del 1998 la super industria musical en la que se había convertido menudo se revitalizó con un look muy particular el look rockero miembros de una boy band decían que eran fans de pink floyd metálica bon jovi y gonzon roses y muchos dirán pero a las adolescentes de la época no nos importaba lo que menudo decía era ley cuando salió el mercado en 1998 sombras y figuras último disco en español de ricky martin para menudo con la legendaria canción y gafas oscuras esa imagen desgastada de un formato repetitivo tomaría un segundo aire y es así como le damos la bienvenida al menudo rockero rubén gómez sergio blás pasan las horas en su habitación con su guitarra practicando ricky martin el mundo a través de mis capas oscuras robert avellanet ángelo garcía raui torres y hasta adrián olivares marcaron un hito quizás el último en la historia de este grupo musical pero lo cierto es que este disco sombras y figuras el que tengo en mis manos es un acetato muy difícil de conseguir es muy 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 codiciado y me lo acaban de regalar así que muéranse de la envidia de aquí mi canción favorita es serenata rock and roll la recuerdan si estabas con tu mirada y escribí una canción y serenata rock and roll 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 rock and roll